Sí, sí. Defender la alegría como una trinchera. Defender la del escándalo y la rutina. Defender la alegría como una trinchera. Defender la alegría como una bandera. Defender la alegría como un principio. Defender la alegría como un derecho. Felicitar, me vais a permitir también que quiera felicitar a todas las profesionales que están en la Concejalía de Igualdad por el enorme trabajo que hacen. Cerca de 2.000 participantes que ha habido a lo largo de este llamado curso en todo lo que son las actividades que se realizan no solamente por parte de la Concejalía de Igualdad sino también por parte de determinados colectivos que colaboran con el Ayuntamiento de Folabrada en la realización de talleres y de proyectos para las mujeres de la ciudad. Digamos, en nuestra agenda política es el primer referente de actuación en mantener las políticas sociales que dimanan del propio Ayuntamiento en colaboración con los diferentes colectivos. De ahí el valor añadido que representan los centros de igualdad tanto la Casa de la Mujer como el Centro 8 de Marzo en nuestras políticas sociales de Folabrada y donde las políticas de igualdad vuelvo a repetir, es nuestro anhelo y nuestro referente para seguir trabajando en esa dirección. Y nada más. Vamos a ver ahora las actuaciones de los diferentes grupos. Espero que, voy a hacer un poquito de presentador de publicista de los grupos espero que os guste. La Morada 2012 Oye, perdona un momento Ana ¿El 2012 es porque es el año en que está mi historia de La Morada? La Morada porque somos feministas y el color morado nos representa. La Morada porque entre todas construimos y damos vida año tras año a la Casa de la Mujer y al Centro para la Igualdad 8 de Marzo. Ya que nunca vamos a consentir que se nos cierre el telón es el momento de presentar a las alumnas del taller de teatro del curso anual de teatro dirigido por... por... Japaloma chica por ti guapa por ti oye, está fatal A mí no me gusta hablar pero aquí se habla y no hay mal en ello La que quiera honra me la vale Yo planteo un tobillo Yo lo vi crecer La que quiera honra ¡Que se porte bien! ¡Aplausos! Tenemos el taller de tapiz de alto lizo ellas están tejiendo que en realidad tejer es pintar con lanas Y aquí vemos otra técnica diferente A ver, enséñanos la Belén ¿Esto también es Password? Ah, esto es vidriera ¡Madre mía de mi alma! Es un bloque un bloque que imitamos las vidrieras las vidrieras de verdad ¿Cómo te llamas tú? Yo, Julia Julia, qué preciosidad de bote de botijo o de botellita de cristal ¿Tú cómo te llaman? Trinidad Trinidad Y tú tienes aquí una camiseta pintada a mano Esto no... Aquí no la habéis puesto Password Esto es una pintura, ¿no? A ver, enséñala por favor al público A ver... ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver qué pone aquí Ciudadanas La J La J la han puesto de lunares que es que todos son detalles Todos son detalles Ejerciendo D D Chos 8M 8 de marzo Un aplauso, por favor La melancolía fue dando paso a la alegría y la música de la libertad entró en mil Cojo la sartén por el mango y dirijo mi vida hacia donde yo quiero La vida es como un espejo Si sonrío el espejo me devuelve la sonrisa La única razón por la que serás feliz es porque tú lo decidas Si podemos entender que todo puede suceder haciendo muchas cosas Desvalijar la mochila que está toda llena de ira de prepotencia y de dolor Aquí, desde el taller de creación literaria todas buscamos a través de la palabra un camino común a hombres y mujeres que nos ayude a romper las ataduras de la mente del lenguaje y del patriarcado Soy una mujer libre Voy a volar Mis hijos me han atado Pero esto va a terminar Ellos no me necesitan tanto Es mi momento Se puede ser libre sin dejar de amar Mi auto aporado Estamos particularmente contentas y orgullosas de presentaros hoy nuestras primeras obras Nuestras profesoras nos contaron de este día pero pensábamos Hoy yo no creo que llegue a tanto Conmigo que no cuente Las que no contaban éramos nosotras No contábamos con su habilidad docente y su maña para mantener la ilusión con la que nos apuntamos ¡Que viva La lucha de las mujeres! Mi cuerpo es mío Mío, mío, mío Mi cuerpo es mío Mío, mío, mío Mi cuerpo es mío Mío, mío, mío Que suba por favor el taller de Antoestima con Carmen García Un aplauso por favor para ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!